que mi hija no haya acudido a jurar bandera haciendo que es una traición pues que todos llevamos y y que tengo en tu palabra señorita es una situación la cual está muy asurada por los niños y que fue lo que pasó porque no los llevaron la directora dice que para ella los niños es andar este pues corriendo que que pura vendedera así que no yo no lo veo bien hasta el momento han tenido un acercamiento con la directora yo mismo fui yo mismo fui ella me dijo que me retirara porque pues tenía muchas cosas que hacer y que no me podía atender entonces yo le dije me está corriendo dijo si estoy corriendo entonces yo siento este pues que la sociedad padres de familia soy soy el presidente yo creo que donde merezco un respeto digo así como ella y no me lo dio y eso es lo que yo siento se atraigo mucho dolor y aparte porque mi hija está encerrada y no fue a a jurar bandera eso lo que no puede ningún niño de tercer año fue a jurar bandera este día de la escuela cámara y uno no el turno matutino no cuál es el nombre de la directora está yo ahorita que como ando sé que es adela se llama de la la señora la indignación también es por parte de los demás padres de familia así es que posto repercuta en mí porque como soy le digo nuevamente soy el presidente de la mesa directiva y pues todos todos vienen conmigo y pues tienen un apoyo y pues es por eso estoy activa porque aparte me duele o sea la yo creo que para todos los niños es un gran dolor rita que es que vean que todos sus amigos que todos los delicienses están jurando bandera y que ellos no 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 sino ni en el mismo año Gracias.